Capítulo 6 El viento del Mediterráneo soplaba con una suavidad engañosa, acariciando su rostro mientras se acurrucaba en su abrigo, mirando el mar que se extendía hasta el horizonte. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos cálidos y dorados, pero su mirada permanecía fija en las olas que se rompían contra las rocas, repitiendo un ritmo que le resultaba extrañamente familiar. Sentada en aquel banco de piedra, una profunda sensación de melancolía la invadía. Había llegado a esa pequeña costa mediterránea buscando algo de paz, un respiro de la vida, que últimamente parecía ahogarla con su rutina. Desde que llegó, una tristeza inexplicable se había instalado en su pecho, como si el lugar mismo estuviera cargado de una historia que no podía recordar del todo. Algo en el olor del mar, en el sonido de las olas, le traía una nostalgia antigua, más antigua de lo que podía comprender. Cerró los ojos, dejándose llevar por la brisa marina, intentando calmar el latido de su corazón. Su mente empezó a divagar, a hundirse en pensamientos que no parecían suyos, pero que brotaban con una nitidez desconcertante. Aparecían imágenes, pero no era un sueño ni un recuerdo. Un puerto antiguo, lleno de gente. El aire estaba cargado de humo y sal, y los barcos tarpaban hacia el horizonte con una urgencia que impregnaba a todos los presentes. Era Marsella, lo sabía de algún modo, aunque nunca antes había estado en ese puerto. Y allí, entre la multitud, lo vio. Un hombre caminaba hacia uno de los barcos. Su paso era firme, pero ella podía sentir su miedo, su incertidumbre. Algo en su pecho se apretó al verlo alejarse, como si una parte de su ser estuviera conectada a él. Sabía que lo conocía, aunque no pudiera recordar quién era. Verlo partir le causaba un dolor inexplicable, profundo, como si estuviera perdiendo a alguien muy querido. La escena se desvaneció tan rápidamente como había llegado. Ella abrió los ojos asustada, respirando con dificultad. Su corazón martigueaba en el pecho. Era sólo una imagen, un pensamiento fugaz, pero el dolor que había sentido era real. El aire del Mediterráneo se sentía más denso ahora. La tristeza la invadía, tan palpable como el frío de la piedra bajo su cuerpo. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Se llevó una mano al pecho, tratando de contener la oleada de emociones, pero sin éxito. Miró de nuevo el mar, con su ritmo constante, su interminable marea. Algo dentro de ella susurraba que ese sentimiento no era nuevo, que ya lo había sentido antes. Pero no sabía por qué. No tenía ninguna razón para sentirse así, ninguna memoria que explicara la pérdida que sentía. Sin embargo, ahí estaba, como si el mar mismo le recordara una historia que no lograba entender. Los recuerdos volvían a surgir. No eran imágenes claras, sólo destellos, una mano que rozaba la suya en una tarde cálida junto al mar, una despedida bajo la sombra de los árboles, una promesa rota antes de haber sido pronunciada. No conocía los rostros ni los nombres, pero el sentimiento era tan profundo, tan inmenso, que le resultaba imposible ignorarlo. Era un amor intenso, pero difuso, como una melodía casi olvidada que no podía dejar de tararear. El sol había descendido y la oscuridad comenzaba a cubrir el horizonte. El viento se volvía más frío, pero ella no podía moverse. Estaba atrapada en esa mezcla de tristeza y añoranza, sin saber por qué el Mediterráneo, ese mismo mar que había buscado por paz, ahora le traía una sensación de pérdida tan dolorosa. ¿Por qué siento esto tan real? Se preguntó, tratando de encontrar una explicación a lo que le ocurría. Pero no la había. Ya lo tenía claro. Su corazón recordaba lo que su mente no podía comprender. Las imágenes siempre aparecían de repente. Sabía que la tristeza que la envolvía no era más que el eco de vidas pasadas, del amor perdido una y otra vez, a través de los siglos. Ese hombre que veía en sus recuerdos fugaces era su compañero eterno. Lo había encontrado en otra época, en otras vidas. Él aparecía cada vez con un cuerpo y una edad diferentes, pero ella siempre lo reconocía. Y, para no variar, el destino los había separado antes de tiempo. Ahora sentía el dolor, la nostalgia de algo que no podía explicar, algo que parecía estar grabado en lo más profundo de su alma, más allá de esta vida, más allá de este momento. El mar Mediterráneo continuaba su murmullo constante, implacable y sereno. Las olas, ajenas a su angustia, seguían rompiendo en la orilla, llevándose consigo los restos de la espuma y devolviéndolos en un ciclo infinito. Finalmente, se levantó, con las lágrimas aún cayendo silenciosamente por sus mejillas. Caminó hacia la playa, sus pies se hundieron en la arena fría. Allí se quedó, mirando el horizonte. Algo en su interior seguía llamándola, pero no sabía a qué. El viento le susurraba historias que no podía escuchar del todo, pero sentía en lo más profundo de su ser que ese mar, esa costa, guardaba secretos que tal vez nunca entendería. El ciclo seguiría. Volvería a encontrarlo, en otra vida, bajo otro cielo, y el destino nos separaría de nuevo, como siempre lo hacía. Pero en ese momento, en esa vida, solo sabía que algo le faltaba, algo que no sabía si algún día podría recuperar. Y es entonces, cuando recordó al hombre de la Plaza Mayor de Madrid. Su corazón se aceleró de nuevo. La esperanza empujó la tristeza y la sacó. El amor que perdura siglo tras siglo seguía allí, oculto en las profundidades de su alma, esperando, como el mar, a que llegara la próxima ola.